¿Cuáles son cuatro claves que se pueden identificar para llevarse bien con la SUNAT y no tener complicaciones? El primero de ellos es saber qué tipo de régimen, de acuerdo con el nivel de ingresos y de acuerdo con la actividad, debe tener el contribuyente. Y de acuerdo con ese régimen, inscribirse en el registro único de contribuyentes a fin de que a partir de ahí se produzcan todas las consecuencias legales que se aplican a cada régimen en específico. A ver, tenemos cuatro regímenes, el régimen único simplificado, tenemos el régimen especial de renta, el régimen de MIPES y el régimen general. Entonces, dependiendo de la actividad y dependiendo del nivel de ingresos, los contribuyentes pueden estar en cualquiera de estos cuatro regímenes. La segunda clave es, de acuerdo con estos regímenes, hacer la declaración y pago, porque no todos son iguales. Por ejemplo, el RUS y el RER tienen declaraciones mensuales, pero no la anual. Y el régimen de MIPES y el régimen general tienen declaración anual y también tienen declaraciones mensuales de pago-cuenta y de IGB. Entonces, esas son las declaraciones, se diferencian los diferentes regímenes por las declaraciones y los pagos que se tienen que hacer. Luego, otra clave adicional es los libros y registros, que también están de acuerdo con los regímenes. El RUS y el RER tienen pocos libros para llevar. El RUS no se lleva libros en el régimen especial de renta, se lleva solamente registro de compras y ventas. Y en el régimen MIPES tributario se llevan algunos libros más, como el diario simplificado. Y ya en el régimen general se llevan todos los libros y algunos más de acuerdo también con el nivel de ingresos. Finalmente, una clave final es el día a día de los ingresos y gastos de la empresa. Hay que estar documentados. ¿A qué me refiero con estar documentados? Si vamos a emitir, vamos a vender o prestar un servicio, hay que emitir el comprobante. Eso es lo más importante de todo. Emitir la factura, emitir la boleta de venta o el recibo coronario en caso de ser profesional. Y en el caso de gastos, también tenerlos documentados. En el caso de compras de bienes, si es mayor de 3.500 soles hay que hacer la bancarización. Si es mayor a 700 soles, hay determinados bienes y servicios que están sujetos a detracción. Y determinadas formalidades adicionales. Es importante precisar en esta parte que no solamente basta con el comprobante pago y la bancarización, de ser el caso, sino también con guardar en archivo documentos que prueben la realidad de la operación. Porque eso es lo que va a exigir la administración cuando...